Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes. A continuación, las noticias más importantes. Familiares de personas detenidas que esperaban a las afueras del centro penal Esperanza fueron desalojados en la madrugada de este martes. Elementos de las fuerzas de seguridad ordenaron a las personas retirarse de las calles donde han permanecido por semanas a la espera de información o la liberación de sus familiares. Un equipo de la prensa gráfica se trasladó al lugar para constatar cómo reos en fase de confianza y miembros de la PNC desmantelaban algunas galeras que habían sido utilizadas por algunas personas para resguardarse durante su larga espera en los alrededores. En el lugar se mantienen agentes de la policía, militares, custodios del penal de Mariona y agentes de la unidad de mantenimiento del orden humo. Esta medida ha sido adoptada luego de que ayer lunes 23 de mayo cientos de personas abarrotaron la entrada del centro penal, confiados en que se realizaría una liberación masiva de detenidos, rumor que luego fue desmentido. Familiares de la comunidad del Bajo Lempa presentaron 39 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por detenciones arbitrarias ejecutadas durante el régimen de excepción. Ellos piden la libertad de sus familiares que se agilice el proceso de investigación e información sobre el estado de los detenidos. Con carteles en mano, las personas se concentraron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para exigir al estado que reconozca que ha violentado los derechos de las personas detenidas y pidieron apoyo a la comunidad internacional. Las familias fueron acompañadas por representantes de Cristosal, organización que señala que desde el primer mes de vigencia del régimen de excepción han conocido de 117 recursos de habeas corpus presentados ante dicha institución. Un monto de 10.9 millones de dólares para la intervención de escuchas telefónicas es la nueva petición del gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa. El monto es parte de la petición de reformas al presupuesto para reorientar 14 millones de dólares para la Fiscalía. La pieza de correspondencia será recibida por la Asamblea en la sesión del miércoles. Para la línea de trabajo, intervención de las telecomunicaciones fueron asignados 2.9 millones de dólares para el 2022. Confusión es lo que ha generado el cambio de rutas del transporte público en Santa Tecla. La municipalidad comunicó sobre los cambios a través de su cuenta de Twitter y ha colocado carteles, sin embargo, las personas siguen llegando desorientadas al Parque San Martín en busca de las nuevas paradas de buses. Los cambios se deben a un reordenamiento en el centro histórico del municipio y que incluye el retiro de vendedores informales en los alrededores de la Casa Guirola. Los comerciantes manifestaron que podrían verse afectados por los cambios, puesto que sus ventas se verán reducidas ante el desalojo. Además, agregaron que tampoco pueden ser reubicados porque ya no hay espacio para ellos en los mercados municipales. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos en la próxima edición.